Bueno, se lo voy a decir así, lo que pensaron que no veníamos otra vez, una vez más la encerrona con Ender Evento, creo que es como el capítulo 12, hoy les traigo como invitados aquí especiales, este programa se va a llamar Callando Bocas, empezando por ahí así, Callando Bocas, por aquí está un pana, Darwin Hernández, mejor conocido como El Criollo, El Criolito, mi pana Pipo, cantante aquí Maracay, ahora ellos dos juntos productores de eventos, por ahí se vienen con un temita sádico, una vainita por ahí que van a estar jodiendo por ahí a la gente y tal, Mira hermano Darwin, este bueno hermano, bienvenido en Alcerrona, es tuyo hermano, muchas gracias por la invitación Ender, ando con mi hermano Pipo, el que trabaja conmigo en la cocina de Jolli de producción y todo eso, y bueno, tu socio, tu socio, tu socio, tu socio, tu socio Pipo, hablando como, mira, aquí la gente tiene que aprender a respetar, aquí la gente tiene que aprender a respetar, que ustedes eran unos chamos que estaban empezando el negocio de la producción, o el negocio de lo que era apartamento criollo, lo que era tu serie y tu vaina, ahora la gente tiene que, tiene que darse cuenta una vez, que la gente avanza, bruto, tu que de repente te quedas ahí lo que haces es criticar todo el mundo, la gente avanza, animal, estos chamos ahora se volvieron empresarios también, así como nació uno, así como nació el otro, para no nombrar ninguno, porque no le van a nombrar gratis, pero así como nace esa gente, así nacemos todos, te voy a dar un paso una vez para que lo aprendas, las personas nacen gateando, luego aprenden a caminar, y después aprenden a correr, y para aprender a correr hay que tener calle, háblale ahí Darwin, ya te voy a dar un consejito, claro, y también te vas a hacer un consejito, que no se avance mechando a nadie, ni hablando de paz a nadie, así de sencillo, sin hablar de paz a nadie, hermano, manténganse firme, como se lo he dicho todo, se lo he dicho a todos los que se han montado en este carro, manténganse firme, es un proyecto que son ustedes, Aragua, Venezuela, de Aragua para el mundo, recuerden mi lema, apoya a quien te conoce, no apoyes a quien no sabe que tú existes, las campañas hermano, las campañas de los pobres hermanos son así, ya, me estoy robando el show otra vez, ya, el programa es de ustedes, válido, válido, Javi, por ahí tuvimos un evento, en estos días, en, en la Macarena, en el Castaño, en el Castaño, no pude ir, no pude ir, pasa que la gente lo criticó un poquito, fue por la cuestión del estilo de música, pusimos un poquito de, o sea, de UDM, siempre hablamos claro, o sea, dijimos que era puro UDM, y la gente se quejó un poquito, porque no pusimos reggaetón, pues, pero a veces hay que, como cambiar el esquema del evento, ¿pues entiendes? ¿Sabes qué pasa, papi? Es como, como en la, en la fiesta esa que tuvimos, un saludo a la gente de Kiwi Lunch, los pioneros de la música UDM, del, 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 del mundo under, aquí en el, aquí en el estado de Aragua, en Maracay, la gente aquí en Maracay no está preparada todavía para lo que es el mundo under, lo estás viendo, ¿verdad? Sé que lo estás viendo, porque te gustan, ¿oíste? Venga, chale, hola, mariquito, mira, y un saludo para el orejón ese, orejón, es contigo, orangután, como te lo dije, orejón, casi gente, porque ni siquiera eres como humano, eres una especie así como entre lagartija y humano, es contigo, oíste, Y te lo estoy diciendo aquí, papi, te lo digo así públicamente, cuando vengas para Maracay, cuando vengas para Maracay, me lo dice de frente, acuérdate que en los dientes no ponen yeso, mira hermano, o sea, como le seguía diciendo, que la gente, que la gente entienda que la cultura, la cultura musical está cambiando a nivel nacional, no solamente aquí en el Estado de Aragua, la cultura musical está cambiando a nivel nacional, a nivel nacional la cultura under está aumentando, ustedes se están haciendo pioneros aquí con los eventos de música electrónica, un saludo a todos los DJs de música electrónica aquí en el Estado de Aragua, de verdad, bro, aquí están esta gente, estamos nosotros, prestando el apoyo, también hay tres empresas más por ahí, ellos hablan mucho, pero también los chamos también le están poniendo, pero los chamos también quieren, quieren tener buenos DJs en su evento, quieren echarle bola, Harwin, tus proyectos, por ahí me enteré que tienes un evento, me enteré que tienes por ahí también una entrevista de radio, hermano, coño, que eso me alegra burda, hermano, hablale a la gente, hablale, pipo, no, no, claro, suelta la bomba, suelta la bomba, estaba en mi mundo, estaba escuchando a gente, aquí es muy bueno, sí, tenemos ahorita una entrevista de, sinfonizados, la gente, la gente se la escucha, la gente se la escucha, la UBA, el episodio de la UBA, tenemos otro marito de Didamí que nos está confirmando una, pero no hemos cuadrado la fecha, vamos a decir nombre todavía porque no es algo, 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 algo, no es algo, no es algo, no es verdad, También tenemos el evento que vamos a hacer ahorita, ya vamos a cumplir un año haciendo historia, temanlo, el 12 de noviembre, ya viene el aniversario, el 12 de noviembre, a las 12 de la noche todo el mundo sabe que es 13, y es el explotón, el AK-12, a mí tenemos el after, háblale, el after del 30, es el after del 30, que es la fecha Halloween, va a ser en el Limón, la locación privada, el que pague la entrada se entera, el que no pague la entrada no le sale nada, así de sencillo, échense agua, así nos evitamos un poquito las vainitas por ahí, ahora hay que tener cuidado, porque ahora los sapitos andan por ahí pendientes de nosotros, en vez de estar pendiente de la delincuencia, en vez de estar pendiente de otra gente, en vez de estar pendiente de lo que tiene que estar pendiente realmente, hermano, ustedes saben que yo no tengo nada en contra de ustedes, porque ustedes saben que al final nosotros, los promotores de eventos, somos contribuyentes aquí del Estado también, no vamos a caer en ese plano, pero sigamos hablando de lo que es la parte del aniversario, me imagino, no sé, estoy loquito, si usted quiere que no haya ese día, no, la palabra 30, no, como siempre estás invitado, de la gente, tú sabes, lo que pasa es que nunca va, no, 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 nada, no, 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 no sé, no, 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 nada, esa es la simple, eso simplemente, esa es la últimaINE, hay que aceptar un compromiso y la vainita, estábada un poco, un poquito, la vaina estaba un poco, el poquito, un poquito, estábamos escuchando, ¿no? se entiende, se entiende, se entiende, es una buena lista, bueno, soy hombre, se entiende, se entiende, cuatro, al ocho, no, bueno, papi, este, escuchen, háblenme entonces de, 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 de de holiday, venimos para el aniversario de holiday y ahorita vamos a hacer una rumba, entrada ya va, entrada gratis, ja, ya va, ya va, ya, este, Grata gratis, eso quiere decir que hay nivel. Sabes que a nosotros nos dicen Don Regaló. Don Regaló es dinosaurio, papi, no le pare en bola. Mira, es que no es Don Regaló, sino como para, o sea, para... Estar a hablar aquí, o algo así. Eso es para comer mierda, para que tú veas que nos damos el lujo de pasarlos gratis, así de sencillo. Hacemos rumbo para ustedes y pasarlos gratis. Si se los merecen, el aniversario de la marca, así debe ser. Claro, haciéndelo eso. ¿Qué va a pasar con el que nada? Perro, ¿viste? Oh, oh, ah, muy impresionante. ¡Kengue, Kengue, Oranguecan! Ese ya no te queremos ahí, es contigo también. Ese es con el otro Kengue, ese no es con el Kengue allá de Caracas. Ese es con el Kengue de aquí, que vive por aquellos lados, por la zona sur del estado. No, bueno, sí, bueno, lo que vamos a hacer es hacer lo siguiente. Vamos a sacar nuestras entradas, tenemos pronosticados como unas cuantas mil. De 500 mil. Y las vamos a regalar al personal de nosotros, pues, de pura gente Celesca. Está bien, está bien. Y va a ser el físico, pues. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Vamos a ir moviendo los fieles clientes, los fieles señores que uno tiene. Gracias. Oh, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, a ese público, hermano. El público que está apoyando lo que son los eventos aquí, sean de estos panas, sean los míos, sean los del cabezón, sean los del otro, o sea, sean los de quien sean los eventos. ¡A los del cabezón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, ey, ey! Tú está claro que tú también eres el mío, hermano, te quiero relajado. Ok. Mira. Mira. Bueno, hermano, este... Por ahí me dijeron que vienen también con un tema. Por ahí me dijeron, no, pues, está bien, no me agarras conmigo. Ok. Sí, vale. Por ahí vienen con un temito, no vienen con un jingle que viene para la empresa. Ok. No lo ponemos hoy, no lo ponemos hoy porque lo grabaron y todavía falta un proceso de trabajo. No, no, no. Me comprometo yo con los hermanos aquí presentes, me comprometo que el tema va a la zona de cortina de fondo. El tema de cortina de fondo les voy a hablar de eso. Este... Mira, vas a decir un saludo a la gente de Kiwi Lunch. Mentira, te lo dije. Me des otra publicidad, oíste. Tranquilo. Este, ¿cómo se llama? Ah, mira. FMC. Patrocinante. FMC. No fue patrocinante oficial. La gorra. Ok. Este, la gente de... Yannet, compañía anónima de la olla. Ah, Yannet, gracias por la soñada de mi esposa. Yannet, me la estoy poniendo bella cada día. Wow. Y también por el maquillaje. También hay una tienda por ahí. En el centro comercial secretario de Bolívar con Sucre. No voy a nombrar el centro comercial, ya que él no está produciendo, pero no está publicitario. Sí. CQ Makeup. CQ Makeup. CQ Makeup. Ese es su Instagram. Merga, marico. Inglés súper malo. Escuchen, las redes sociales de los presentes van a estar aquí. Alfredo Atú va a estar por aquí abajo. Darwi Hernández va a estar por aquí abajo. El Pipo también. La mía también va a estar por aquí abajo. Acuérdate, Malvada. No es abajo del asiento, como me lo dijiste, oíste. Es por aquí abajo, en la parte de abajo del YouTube. Usted lo va a ver patrocinante también. Ajá. Abren los patrocinantes. El patrocinante mío es La Plata. La Plata de nosotros. La Plata. La Plata. La Plata. Simón Bolívar. Un saludo a Simón, que nos patrocina todo. A su madre, dale. Mira, estoy loquito. Si creo que no voy a seguir agarrando ese patrocinante a Simón. No entiendo el paro de que tengo frío, mentira. Andamos sin aire todavía. No le he comprado el evaporador a esta vaina. A Luisa de la Ceja. Ah, a Luisa. Luisa de la Ceja del CCS, que está en la Sucre con Bolívar. Luisa, gracias por la ceja de mi esposa, Luisa. Está bien. Mira Chavo, pero vamos a ponerle como picante esta vaina. Este programa está como... Un poquito de emoción. No sé, Marico. Está como boboneado. Vamos a ponerle un poquito más de cortina de fondo. Para que se escuche bien. Sí, sí, sí. Pero necesito que ustedes me hablen un poquito más, no sé, Marico. Más picante de la vaina. No, queda todavía en 7 minutos, hermano. Ahora es que queda. Cuéntelo, dilo. Ok. Este... Holiday. Marico, ¿cuánto vamos a unir Holiday? Entre el evento, el otro, el otro. Es más, ahorita uno en Miami. Ahorita uno en Miami. Hermano, full apoyo, lo estoy diciendo. Full apoyo al 100%. Cuando te vuelvas para Venezuela, yo estoy diciendo que vamos a unir a los 5 que hacen rumba aquí. Y vamos a tener la primera rumba gigante en esta mierda. Como para 14 o 15 mil personas. Activado. Una fusión. Una fusión party. Una fusión party. Economic party. Para que todos también... Hay como... Te regaló un party. Este... Con respecto a... Ah, viene mi cumpleaños para diciembre. Están invitados, hermano. Mi cumpleaños 15 de diciembre. Por séptimo año consecutivo. Lo voy a celebrar aquí en Maracay. Ante esto, los que me conocen desde... Ante de... El sitio ese en la avenida de la edición donde yo laboro. Va a ser que una policía dará una sapi cumpleaños. Una sapi cumpleaños. Una sapi cumpleaños. Bueno, el pana es que la palabra sapo está como de moda. Está como de moda. Este... Un saludo también a la momia, el pana Luis y tal. Por la lotería y pintura. Corte de cabello. Así que todos esos panas serios. Ah, mira. Los panas serios, hermano. Tengo que lanzarte por aquí porque yo sé que el loco me ve. Mira tú, que trataste de abrirme la camioneta noche. ¿Qué? Tengo ya 50 en la cara, viste. Acuérdate de mí de lo que me siento aquí. Abrirme la camioneta noche. Jajaja. Pero relajado, relajado. Yo estoy claro. Yo estoy claro que tú estás claro como tú y yo bien parados en la calle. Relajado. Te vas a cantar. Pero lo claro está claro y lo claro que somos. Marico, bueno. Escúchame una vaina. Sí. Háblenme, no sé, hermano. No sé. Expresen, hermano. O sea, tienen aquí 15 minutos para que toda esta gente que está viendo esta vaina los vea. Mira, conchale. Gracias a Dios la empresa Hollywood ya tiene ya un año. Que va a cumplir el año en noviembre, en noviembre. Y conchale, gracias a Dios ya la cuestión ha fluido bastante. Entiendes? Ya les vamos a reconocer casi en todo el país. Venezuela, pues. Olé, está creciendo. He escuchado buenos comentarios, como te lo dije. Ya llegamos a los 7000 seguidores en Instagram, gracias a Dios. Vamos para arriba. No le paren. Ojo, a esas brujas. Coño de la madre. A esas brujas. A esas brujas. A esas brujas que se la están ganando de los seguidores. Me lavo el huevo con tus 100 mil seguidores, pendejo. 100 mil seguidores y nada más me gusta tuyo. Tienen que ser falso, hermano. Es muy sencillo. Yo tengo, yo tengo, este pan acaba de decirlo, es públicamente 7000 seguidores. Son 7000 humanos que han ido a sus fiestas y lo conocen. Yo tengo 14000 humanos que han ido a mi fiesta y me conocen. Ok? Si es así. Tú tienes 150 mil y nada más te conoces a ti mismo. No. Tú lo que eres un pobre. De la casa. Oiga, mando a la prima que le de me gusta, la bonita, la mamá. Dale me gusta, dale me gusta. No, y lo que se recha con el vecino porque viste, no me viste, me gusta, no me puedo. Un saludo al pan Akemo Calderón de Costa Rica. Que viste una a Day, la superstar de República Dominicana. Papi, tu tema que Joe Saibos. Tu está claro que tu tema quedó Saibos. Mira bueno dargo y hermano, viejo. O sea... Diga, está bien. El pan de Marta, tú vale. Diga, no se muere, no vale. Ah bueno, exacto. Por ahí, por ahí, por ahí. Saludos Mar Patrocini. Por ahí se viene un proyecto con unos tatuadores, por ahí viene con el panel Congo, por ahí venimos al tío papi, por ahí se viene algo. Dicen los pipos, dicen los pipos, a los que están allá. Mira, como seguíamos hablando, ahorita lo que es este mes, como que la gente se santo haciendo fiestas. Ah, bueno, maricosa. En noviembre, 15 fiestas. No, yo me adelanté al Halloween, yo me dije, me voy a ir una semana antes porque todo el mundo se va para los últimos. ¿Cuándo el 15? El 21, no, yo tengo el 21 con la gente de la universidad que está por ahí por la vía de Turmero. La privada. Ah, ya sabemos, ya sabemos quién es. Este, ajá. Bueno, nosotros no estamos lanzando una fiesta Halloween, sino el after de todas las fiestas Halloween aquí en Maracay. Claro, un petaguetito. Claro, porque la gente va allá, tú coño, no, no queremos ir a mi casa. O sea, nadie sabe para dónde va cuando salga, pero todos saben dónde van a terminar la fiesta. Exacto. Está viendo, ¿no? Está viendo cómo hemos aprendido. Mira, hoy un saludo a este pan, a Pedro, a Pedro la diva, ¿sabes? Oye papi. Te quiero tener aquí. Hoy lo vi. ¿Tú te acuerdas cuando ustedes fueron para allá? ¿Te acuerdas? Estaban todos más chamitos y tal. Y yo les hablé de los proyectos grandes. Mira, esto, esto me enorgullece a mí. Este vez también me enorgullece porque indiferentemente. Pero estoy diciendo, aquí seguimos parados, hermano, y seguimos luchando por una sola causa. O sea, tal vez no somos los mejores amigos, pero tenemos una sola causa y lucha por Venezuela, papá. Mira, a la loca esa que dijo que la mamá se limpiaba el culo con yo no sé qué vaina y tal. Si tú estás comiendo tanta mierda fuera de Venezuela y estás haciendo tantos miles de dólares, mándale 150 dólares a tu mamá, José Jacinta, para que compre papel toalé. No digas que en Venezuela nos estamos comiendo porque yo no me estoy comiendo este pan. En mi caso se come carne todos los días. Estás maldito en el gueto, ¿qué pasa? No, no, no. ¿Qué chingazo es ese? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, pero, maldito sea. Bueno, sí, bueno, 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 bueno. Bueno, a veces pasa, vale, a veces pasa. Oye, no, bueno, no podemos tomar esa vaina. Eso lo estoy diciendo, no, porque es que no hay papel toalé, no hay arnapá, ni huevo, nada. Bueno, tú te vas a comer una empanada aquí, hermano. Yo como empanada todos los días también, ¿me entiendes? Sí. La vaina está recha, no me nega que la vaina está recha. Pero aquí hay gente como nosotros luchando por Venezuela. No huyendo. No huyéndose. La vaina está recha es para quien no trabaja. La vaina está recha es para quien no trabaja. Yo quiero que todas esas personas que están viendo este programa fuera de Venezuela entiendan algo. Aquí no estamos pegando bolas, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, como se lo dijiste a la bruna en otro programa, en todos los programas es uno distinto. O sea, aquí en Venezuela la vaina no está tan mala. No está fácil, porque tampoco está fácil. Pero tampoco es para que digan que no hay ni siquiera papel toalé para limpiarse el culo. Porque los bachakeros tienen bastante. Nuevamente, un saludo a los hermanos bachakeros, hermano. Saludos a los hermanos bachakeros. Mira, gracias a ustedes, hermano. Mira, ahí están los bachakeros. Nosotros siempre andamos hoy por la bella ciudad Pueblo Maracay, por aquí por la avenida La Delicia. Y siempre nos vacilamos a los bachakeros, que son los hermanos originales. Bueno, te vemos. Un saludo a toda esa gente que va a estar de aniversario también ahorita. ¿Qué Halloween? ¿Qué les dicen? Las brujas. Las brujas, esas mismas. Un aplauso también, madre. No seas de brujas, mira. No seas de brujas. Yo te soy sincero, de verdad. No les paro mucha bola, Pipo. Te lo dije ese día. Te lo dije a ti, hermano Darwin. Vamos a mostrar algo otra vez. Porque por ahí anda una brujita. De una empresa que sí es evento. Es más, para que tú veas que tengo micrófono en las casas. Diciendo por ahí unos malos comentarios de mí. Te lo dije una vez, papi. Todo el mundo es inocente hasta que se metan lo contrario. Esto es cigarro. Maricón. Y también va contigo. En la boca, no ponen yeso. Esto, pero te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos un lema. Que hablen bien. Que hablen mal. Que hablen bien, pero que hablen. Que hablen. Pero acuérdate que hay que cuidarse de algo, mis muchachos. Siempre se lo he dicho a ustedes. Que hablen bien, que hablen mal. No hay publicidad mala. Mira, se lo van mamando y se lo ven en el carro. Sí, ya. Y una cabeza para abajo. Más nada. Aquí en Maracay vemos de todo. Bueno, como le seguía diciendo. Hablen bien o hablen mal, pero que hablen. Pero hay comentarios, hermano Pipo, que son destructivos. Hay comentarios que son destructivos a la integridad de una persona. Una vaina es que yo le diga. De repente sus eventos eran mediocres. Y iban puros monos. Y eran eventos fracasados. Y le falta dinero a las promociones. Y nunca cuadrada el dinero. Pero una vaina es que tú hables de la integridad moral de una persona. O del trabajo de una persona que tiene años haciéndolo. Ahí te estás comiendo la luz. Tienes que tener mucho cuidado. Porque te está hablando la gente en serio, hermano. Y en Maracay, en Aragua. Yo estoy bien parado donde me pare. Con los hermanos serios en la calle. Con todos los hermanos serios que están también por el otro lado. Serios con todo el mundo. Y orinar con todo el mundo. Bien parado en la calle. No, saludos. Tampoco saben nada. Esos no son mis patrocinantes. No digo nada. Ya saben dónde les he dicho, ¿no? No es mi patrocinante. No lo nombro. Si es como todo, pues. Es muy fácil para hacer cualquier esquina. Cualquier centro comercial para turis perros. Hablas pajas de uno, pues. Pero yo no sé de dónde viene uno. Todo lo que uno le echa ola para llegar a dónde está. No saben lo que uno hace. Todo lo que está detrás de un evento. Todo lo que está detrás de un evento. Todo lo que está detrás de un evento. La gente piensa, hermano. Yo en eso lo entiendo. ¿Saben por qué? La gente piensa que es una fiesta. Es agarrada y dicen así. Yo los he escuchado. Llegan a la oficina y me dicen que. Mano. Tengo 500 palos. Voy a hacer una rumba. Con 500 palos con 7 millones. Ahí es donde yo digo. Coño. Estos carajitos sueñan de p***, ¿no? Porque. Yo he hecho 463. 464 fiestas con las que viene la semana que viene. Y mira. Todavía no aporto la octana. Todavía no aporto la ruta en 2016. No es imposible. Ojo. No es imposible. Lo que pasa es que. Bueno. Es una gata. Las amiguitas y la vaina. Y la rumbita. Pero. Coño. Hacer un evento. Es más que eso. Hacer un evento. Es complacer al público. Como están haciendo estos hermanos. Estos chamos. A mí me invitaron con estos chamos de calle. Y aquí están. Es verdad. Después de tantos comentarios. Muchos. Muchos de esos están a morder el culo. Por ahí hay uno. Por ahí hay uno muy cercano a mí también. Que se lo he dicho. Hay que controlar el pico. Hay que controlar el pico. Porque. Las estrategias publicitarias. Las estrategias de marketing de calle. Marga. Pero estamos hablando de mucha publicidad. Oye. Mira. Este programa. Es más. El que lo vea dos veces. Va a tener que por lo menos. Aunque sea brindame una calle de cigarro. Oye. Que dime que lo vayan a ver más de dos veces. Y dice que lo vea. Le va a gustar y lo va a querer volver a ver. Lo que quiero es eso. Para que la gente sepa que tras organizar un evento. Verga. Deja derecho. Y trabajo. Es el estrés de que comienza hasta que termina. No. Nosotros no descansamos. Desde el día que vendemos la primera entrada. Hasta el día que sale el último cliente. Y que despegan el último cable de un evento. No es nada fácil. Es que limpia. A todos los que están iniciando. Échenle bola. Échenle bola. Que tampoco es imposible para ustedes. Nosotros lo hemos logrado. Ustedes también lo pueden lograr. Pero si siguen tirándonos. Los vamos aplastados. Vamos a hacer como. Ítera. Le hizo Snapchat. Es que. Mire. Que haces tú con criticar a alguien. Para que se te cierren la puerta con esa persona. Que ya está crecida. O sea. No es decir que. Conchale. No es cuestión de Ego Darwin. Ya es cuestión de nivel. Ya uno tiene que mantener nivel. Hay ciertos comentarios. Que ya. Como se lo dije anteriormente. Que ya uno tiene que pararle bola. Exacto. Que sean comentarios destructivos. Hacia la integridad o la seguridad personal de ustedes. Como personas. Entiendes. Por lo menos ese comentario que hicieron de mí. Que no lo puedo decir aquí. Fue un comentario un poquito fuerte. O sea. Cuidado. Que se te prende hasta un pedo legal. Porque yo creo que tú no tienes ni papá. Ningún abogado. Porque siempre te ven camioneta. Así que. Un poquitico más cuidadito con la lengüita. No, no. Yo le hablo. Yo le hablo claro a la gente. Y se lo hablo claro por aquí. Porque ya que cuando me ven. Me pican tortas. Se le hablo claro por aquí. Para que tú veas. Yo no tengo nada que ocultar. Todo lo digo de frente. Y si te me quieres parar de frente y decímelo. También me lo dices papi. No como de esas. Yo también soy un humano igual que tú. Para que no necesito trabajar. Para que no necesito trabajar. Para que no necesito trabajar. Aquí nadie más que nadie. Aquí todos son los mismos. Aquí todos son los mismos. Aquí todo el mundo caga mierda hermano. Así de sencillo. A mí cuando que me diga que no es una mierda. Es decir. No. Al final la mierda voy a ir igual. Exacto. Mira mi viejo. Entonces no sé. Si no tienen más nada aquí acotada. Me dicen. Y le damos play aquí. Aquí me quedan. Nos pasamos cuatro minutos. Ok. Vamos 19 minutos. ¿Van a contar algo rapidito? Antes de contar. No chale. Gracias a toda la gente que siempre nos apoya. Desde la primera fiesta de la Cámara de Construcción. La Holiday. La original. Le hicimos el renombre. Nos apoyó. Y en principio todavía queriendo nosotros pues. De buena gracia. Porque ganar su público. Ganar su público es rudo. Es rudo. Esto es como el mundo de la comedia. El mundo de la comedia es el mundo más rudo de ganarse a la gente pues. Pero gracias a Dios nos hemos ganado un poco a poco a la gente pues. Y ahorita tenemos varios contratos con Ticonex. Que se rumba a todos los fines. Para ir marcando más. No solo fiesta de acá. Un mes. Pau de tendencia. Exacto. Pau de tendencia. 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 de la Karen en la crista. No fue que no quisimos poner reggaeton. Sino que ya. Estaba pautada. La fiesta no era de reggaeton. Era underground. La fiesta no era de reggaeton. Incluso. Las personas de un evento los mete el Dj. Estaban todos los Dj que son underground. Exacto. Lo repito nuevamente mis muchachos. Los eventos under son de música electrónica, desde que comienzan hasta que terminan, no hay reggaeton. Otra cosa que íbamos a contar, la mitad del 12, el aniversario, ahí va de todo. Ahí va de reggaeton, merengue, lo que quiera. Mixta, mixta, mixta. Este día es para todo el mundo, ok, este día es para todo el mundo. Los que quieran ir para las rumbas de holiday de UDM, van a las rumbas de UDM, los que quieran ir a las rumbas mixtas, van a las rumbas mixtas y relajadas, sin malos comentarios. Pero no es rumbas para todo el mundo, sino para la gente que uno quiera. Entonces despidiendo el programa por aquí, Darwin Hernández, Pipo Durán, Alfredo Latouf, mi persona. Activos, la reggaeton que está por aquí por la parte de abajo. Esto fue... Mira abajo, escúchame. Vamos a lanzarle por lo menos el coro de la nueva... Lánzalo. Lánzalo, hermano, lánzalo. Y entonces... No se preocupe que eso va a ser viral. Lánzalo, vale. Y a quien le gusta la perra, y a quien le gusta la perra, y a quien le gusta la perra, y a quien le gusta la perra. Ok, bote en cuatro. Ya, un poquito, ya, ya. Más nada. Esto fue la lanzarona cuando el evento. Capítulo, no sé cuál fue. Activo, se les quiere. Sí. Llévatelo.